Buenos días a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida a el primer coloquio de una serie de coloquios que estaremos organizando este año en conjunto con el COES y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Hemos querido partir esta línea de coloquios con un tema que es de tremenda relevancia en el Chile actual y en el contexto del crecimiento de la población migrante, que tiene que ver con la situación de vivienda, que es uno de los temas que concita un gran interés en términos académicos, en términos de políticas públicas. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen hacia adelante? ¿Y qué es lo que nos dice la investigación y la academia y los estudios que se han venido desarrollando en esta línea? Entonces, vamos a partir hoy día. Les damos, por supuesto, la bienvenida. Tenemos a tres grandes expositores con tremenda experiencia. Quienes van a presentar lo que vamos a hacer en términos metodológicos es que vamos a tener dos tiempos de presentación. La primera, donde nos van a hablar de los resultados de sus investigaciones y la segunda, nos van a contar un poco cuáles son las propuestas que surgen desde sus propias investigaciones y estudios a las problemáticas que han venido identificando. Para eso, vamos a partir con Jasna Contreras. Ella es académica asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es investigadora adjunta de la línea de geografías del conflicto y cohesión social del COES. Es doctora en arquitectura y estudios urbano de la Católica. Es investigadora principal del proyecto de geografías del acceso a la vivienda para inmigrantes latinoamericanos y del Caribe. Y nos va a presentar hoy día una ponencia titulada Trayectorias residenciales azarosas de mujeres migrantes e inmigrantes en las ciudades extractivas, en las ciudades del norte extractivo, que es un proyecto mini COES. También nos acompaña, en segundo lugar, Felipe Link y Elizabeth Centeno. Elizabeth, por razones de prenatales, no ha podido estar con nosotros, pero hace parte del equipo de Felipe. Felipe es profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica e investigador asociado también de las líneas de geografías del conflicto de COES. Y nos va a presentar hoy día la ponencia Trayectorias residenciales y acceso a la vivienda de migrantes haitianos y venezolanos en Valparaíso, que es un proyecto también mini COES. Junto con él está, como les decía, Elizabeth Centeno, ella es socióloga de la Universidad Playa Ancha y actualmente investigadora postdoctoral del proyecto Fondesit en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad de Chile. Y tenemos nuestro tercer invitado, Miguel Pérez, él es académico del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Antropología Social de la Universidad de California. Y, bueno, ha venido trabajando, tiene una vasta experiencia también en temas de vivienda y de campamento. Miguel nos va a presentar la ponencia Estamos en tierra ajena, ciudadanía, migración y autoconstrucción en la toma Un Nuevo Amanecer de Cerrillos, que es un proyecto, nace un proyecto Fondesit. Entonces, como ven, vamos a hacer un recorrido por el Norte Grande, Centro y Santiago, la región metropolitana. Le voy a dar entonces ahora el pase a Jasna, que es nuestra primera expositora. Y, Jasna, yo te voy a ir, te voy a interrumpir cuando te falten unos dos minutitos para esta primera parte. Tienen entre ocho y diez minutos. Y ahí te aviso, ¿no? Con el tiempo. Si es que te llega a ser necesario más tiempo. Ahí, ahí me escuchan bien. Bueno, gracias Carolina, gracias al COES por organizar, a Felipe también, a ti, y por las preguntas que nos plantearon. Yo voy a complementar parte de la primera pregunta que tú nos hiciste, ¿cierto? Que refiere, bueno, en qué estamos aportando desde nuestras investigaciones. Y ahí, bueno, como para contarles que no nos están escuchando, yo llevo trabajando harto tiempo en el norte, en Iquique, Altospicio, Antofagasta, Calama, San Pedro, y también en Santiago, acompañando a varias comunidades que nos han pedido apoyo también a partir de una plataforma que creamos, que se llama Vivienda Migrante, una plataforma Instagram. Nos han pedido como compañía de tal manera de poder identificar ciertos problemas y tratar en conjunto de ir dando respuestas. Ahora, ¿cuáles son las principales cosas que vinculan a la migración con la vivienda, que es lo que Carolina nos pidió? Lo primero, en función como de la entrevista que nos han dado a las familias, ya sean familias, que es un primer hallazgo yo diría, que las familias migrantes, tanto internas como las internacionales, las familias inmigrantes, han ido cambiando en su composición y en el tipo de demanda que van estableciendo. Es decir, como una primera cosa que va conectada con la segunda pregunta es, además de identificar cómo la escala de la migración y lo que significa para la familia la vivienda como un ancla que permite construir la movilidad cotidiana, también son familias diferenciadas, tienen estructuras distintas, no son la familia tradicional, ni en Chile ya está la familia tradicional. Entonces, hay una primera necesidad de política pública en todas las esferas que involucra la migración, en entender que las demandas van a ser bien diferenciadas y bien complejas. Pero sí nosotras hemos aprendido que la vivienda se configura como una raíz, como una especie de árbol a partir de la cual a las familias les tiende a dar mayor soporte, mayor seguridad, incluso mayor privacidad. Y generalmente eso ocurre, que es parte de un artículo que acabamos de terminar con Beatriz Sigel, eso ocurre en los territorios informales periféricos, porque es ahí que no solo son los campamentos, sino que es la diversidad de campamentos. Yo cuestiono la comprensión del campamento, que yo diría que otro hallazgo que no noté aquí, la idea de homogenizar el discurso sobre los campamentos. No son súper diversos, se plantean en escalas distintas, tienen demandas distintas. Pero lo que sí es común, y que con Carolina hemos debatido para otros fondos, que hay un marco de condiciones estructurales en las cuales uno tiene que entender que la vivienda no es solo un problema del inmigrante extranjero, sino que es un problema que además se agudiza, dadas las condiciones estructurales de precio, de especulación, y lo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, el arrastre del déficit, y también el tipo y la temporalidad de proyectos habitacionales que el Estado está entregando. Lo otro de las condiciones estructurales, que no es menor, que no sé si es un hallazgo, porque ya todos los que estamos acá lo hemos dicho en distintas instancias, o al menos yo se lo he escuchado a Miguel y a la misma Carolina, la cantidad de sitios disponibles en manos del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en los cuales después uno ve construcción de viviendas, qué sé yo, para proyectos multifamiliares o unifamiliares, y en algunos casos viviendas de intereses sociales, eso también hay que estar ocurriendo con bienes que son nacionales de uso público o entregados como daño. Otro hallazgo tiene que ver, considerando que los campamentos, los territorios informales periféricos, que van en la línea de lo que la Teresa Caldeira refiere como el proceso de la urbanización periférica, involucra responsabilidades colectivas y niveles de agencia que son súper diversos. Y eso hace que estemos aquí, que la discusión sea interesante, porque eso va a ir muy unido a las condiciones estructurales, al tipo de condición migratoria, a las restricciones que han tenido y a los elementos que han apoyado, que han facilitado los niveles de agenciamiento, especialmente el valor que tienen las redes familiares, sociales, las primeras, segundas generaciones migrantes, que de alguna manera ayudan a veces a facilitar el acceso a la vivienda. Otro tema que no es menor, y que tiene que ver con el minicoes donde estamos con la Carolina ahora, son las, a todo lo anterior se une una cantidad de condiciones de injusticia socioambientales a las que están expuestas las familias, como ustedes ven en la imagen, en la imagen no solo muestra un grupo de mujeres, que otro hallazgo, parte de quienes agencian el territorio informal, ya sean espacios centrales, tugurios, hacinamientos, que lo he ido estudiando como los periféricos urbanos y rurales, son mayoritariamente mujeres, que cumplen roles productivos y reproductivos. Lo que ellas están diciendo, no quiero que nos desalojen, no queremos que nos radiquen, pero además del peligro que el Estado dice que tienen de estar expuestas a las torres de alta tensión, que es la causa del desalojo en el caso de Antofagasta, o en Chile en general, lo que el Estado no logra ver es también como ellos van construyendo viviendas de interés social en el borde o en zonas próximas a riesgo de desastre, que detrás de la imagen donde están las mujeres, lo más importante que las torres de alta tensión es el riesgo aluvional que existe y la respuesta que debiese dar el Estado, y que no es un problema exclusivo al inmigrante, y eso también me gustaría como comentarle, las condiciones socioambientales, es decir, construcciones de viviendas sobre antiguos vertederos, no es solo algo que es exclusivo a quienes viven en tomas o en campamentos, sino que más bien hay muchas construcciones de viviendas en Chile que se hacen sobre territorio, que tienen daños ambientales del suelo, etc. Lo otro es la escala como el Estado va entendiendo el riesgo de desastre, que está súper vinculado, porque la razón del desalojo es la torre de alta tensión, pero no ve otros tipos de riesgos como el constante que nosotros estamos mirando, que son los riesgos de incendio, que son lamentables, y ahí, bueno, después la segunda parte lo vamos a debatir. Entonces lo que muestro en este esquema, que lo he mostrado varias veces, es que nosotros con Beatriz Seguiel planteamos la idea del territorio informal como otra manera de entender los asentamientos informales, dado que emerge la informalidad al interior de la ciudad, en el borde de la ciudad y fuera de la ciudad, en los espacios rurales. Y también que, a diferencia del asentamiento informal, recogemos toda esa literatura, la producción de los territorios informales no es exclusiva a familias pobres. Obviamente hay hogares muy pobres, hay inmigrantes muy vulnerables, hay inmigrantes internos que tienen que transar entre pagar la educación de los hijos y el costo que tienen vivir en las ciudades del norte, que son ciudades producidas para otros, para los conmuters, no para las personas que sueñan o que construyeron un proyecto migratorio llegando a esos lugares. También lo que nos dice dentro de los hallazgos es que tenemos que tener una comprensión distinta respecto a la vivienda en diferente escala y también en lo que significan ciudades mineras extractivas o dependientes de la actividad extractiva, porque ahí, de alguna forma, yo siento que hay una obsolescencia de la política habitacional y también hay un abandono bastante curioso de los gobiernos locales respecto a quién le corresponde atender los problemas de la vivienda, cómo apoyar o cómo ayudar, cómo orientar a los inmigrantes y efectivamente también los gobiernos locales, incluso los regionales del norte. A veces la vivienda no es un problema central y a través de la vivienda uno ve los problemas de escasez hídrica, las dificultades que tienen las familias para moverse y lo que es más latente que una torre de alta tensión, un tsunami, un terremoto, son los incendios que constantemente estamos viendo. Otro hallazgo es respuestas que son cortoplacistas, que todos los que estamos acá las tenemos y que en Iquique nosotros la vimos en otro proyecto con la Carola y también con la Marcela Tapia en otro proyecto, que hasta la semana pasada siguen habiendo familias que se mueven, que duermen durante la noche, se levantan a las seis de la mañana y durante todo el día están consiguiendo recursos para vivir y no tienen una respuesta concreta a un problema que es habitacional, un problema que involucra la habitación, la salubridad, la dignidad. Entonces yo quería poner esa imagen para eso. También otra cosa de los hallazgos, desde el rol de la arquitectura, es al interior ya de los territorios informales más periféricos, que son más diversos y complejos, y eso fue derivado al fondo de ese anterior que yo hice, que trabajé con la Macaluna, una arquitecta, es cuál es el sentido que las familias le asignan a cómo distribuyen las viviendas en su interior, qué significa adecuar la vivienda a una topografía determinada, tratar de controlar un riesgo de desastre como un aluvión, porque algo que yo he aprendido mucho a las comunidades inmigrantes, especialmente afro, que son desplazados climáticos, es la concepción diferente que tienen del riesgo. Entonces, en general, tratan de construir, tratan de reducir el riesgo de desastre respecto de otro tipo de, me puse un reloj, respecto de otra familia. Entonces, aquí hay todo un trabajo que tenemos que seguir explorando, porque aquí quería decir algo, o sea, me podría quedar hasta aquí Carolina. Hay una cantidad de inversión que las familias inmigrantes y también migrantes internas están aplicando al interior de las viviendas, especialmente las periféricas, porque esto no se puede hacer en la ciudad consolidada, ni siquiera es por norma, es porque no hay espacio, o porque hay mucho control social, les ponen cámaras, etcétera. En cambio, esta libertad que se encuentra en la periferia, o en los espacios rurales también, que es lo que estamos viendo ahora, significa, por ejemplo, que una circulación o una pieza, detrás de una pieza, o de diseñar una pieza, además de recursos materiales, hay recursos más de cuidado. Hay muchas de las mujeres que nosotros hemos entrevistado en el norte, muchas, en Calama, en San Pedro, donde sea, en Tofagasta, en Tospicio, que se fueron a un territorio informal periférico porque las habían violado, por ejemplo, o porque tenían miedo de que sus niñas o niños las violaran, o porque simplemente los maltrataban o no, en la ciudad normada, aparentemente. Es tanto el control social, hay tantas cámaras, muchas viviendas, sobre todo en Iquiqui, en Calama, y parte de las personas que habitan ahí no están cometiendo ningún delito. Entonces, ahí Carolina me voy a quedar en esto porque creo que podemos discutir más. Súper, muchas gracias, Jasna. Muy interesante lo que nos planteas desde el norte, extractivista. Damos paso entonces ahora a Felipe, Felipe Link, que nos va a hacer la segunda presentación. Bueno, gracias Carolina. Y lo vuelvo a saludar a todos y a todas, también a la gente que está en la transmisión en YouTube. Esta era una vieja iniciativa, una idea que teníamos de poder presentar estos trabajos en conjunto, trabajos que se han mostrado en otras instancias, pero que era interesante poder poner en este eje que coordina Carolina sobre migraciones, y específicamente sobre migraciones y viviendas, para poder ponerlos un poco en conjunto sobre la mesa, porque hay cosas bastante comunes. A mí me gustó mucho la presentación de Jasna, porque tiene elementos bien coincidentes con lo que nosotros encontramos en Valparaíso. Así que voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, este es un trabajo un poco más, de menos tiempo, digamos. Mi área de especialización no es migración, para nada. Elisa Centeno sí, lo ha trabajado con un poco más de profundidad, con otros proyectos y con más largo tiempo. Pero juntamos un poco dos líneas de trabajo en un mini COES que se llama Acceso a la Vivienda y la Heredad Residencial de Migrantes Latinoamericanos en el Gran Valparaíso, en el sentido de poder conocer un poco y describir las situaciones de acceso a la vivienda, ¿cierto? Y trayectorias residenciales de dos grupos particulares de migrantes que se han ido presentando con más fuerza en Valparaíso en el último tiempo, que son la población haitiana y venezolana. Entonces, es un proyecto pequeño, no está anclado en un fondo, es decir, o en una investigación mayor o de más tiempo. Pero sí, en el tiempo que tuvimos disponibles, los recursos que contamos, logramos acceder a bastantes entrevistas y 60 entrevistas hechas a estos dos grupos de población y pudimos reconstituir de alguna forma o encontrar algún hallazgo que nos permita hablar de estas trayectorias residenciales y del acceso a la vivienda con algunas particularidades, por lo menos respecto de lo que nosotros habíamos visto en el caso de Santiago, no con investigación propia, sino que leyéndolos a ustedes o leyendo a otra gente que ha trabajado el tema. También participó José Ignacio Díaz de la UPLA, de este Observatorio de Participación Social y Territorio que está mencionado ahí, que es bien interesante el trabajo que ellos hacen en la región de Valparaíso. Entonces, los antecedentes de aquí los voy a pasar muy rápido porque es un poco lo que nos lleva a estar acá y que todos ustedes conocen probablemente, que es, bueno, el contexto migratorio en Chile, el alza importante en los últimos años de la población específicamente haitiana y venezolana, que probablemente son los que más han crecido también en el último tiempo. Y el Gran Valparaíso como un caso que ha concentrado también migración en los últimos años y que se diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el norte o en el Gran Santiago, que quizás es mucho más masivo. Valparaíso, con las particularidades que tiene, esta población se integra a la ciudad de una manera que a nosotros nos llamaba la atención como a mar un poquito más adelante. Entonces, por un lado, el antecedente del contexto migratorio y por otro, el contexto de la crisis de la vivienda. Algo de eso ya también ya mencionaba en el sentido del crecimiento del déficit habitacional, de la crisis de vivienda que tenemos en Chile hoy día, del crecimiento de la vivienda informal y los campamentos, pero también del crecimiento de la tenencia en arriendo en la población en general y en la presión sobre los precios que impactan más importantemente a la población migrante que está como sin ninguna protección frente a la accesibilidad al arriendo. El mercado en arriendo ya es un mercado desprotegido, desregulado, bastante informal y que eso se acentúa cuando se trata de arrendatarios migrantes. Y bueno, la dificultad del acceso al financiamiento para la población en general también ha sido un tema de los últimos años. Entonces, en estos dos contextos de crisis migratoria o de aumento del flujo migratorio de la particularidad de la población haitiana y venezolana y, por otro lado, el contexto de crisis de la vivienda, nosotros veíamos que había una oportunidad de entrar en ese cruce específicamente en el caso del Gran Valparaíso. Entonces, en ese cruce de los dos elementos de contexto, tenemos algunas revisiones en el sentido de que acceder a una vivienda de buena calidad, adecuada, accesible y segura para la población migrante, particularmente durante el primer periodo, es un elemento de bienestar. La Yasma también lo decía en su presentación en el sentido de la vivienda como soporte. Eso también está bastante claro en la literatura. La vivienda parece como un pilar o como un elemento central de inclusión o de estabilidad, en algún sentido, en los lugares donde esta población llega. Sin embargo, está esta precariedad o esta informalidad o esta presión respecto del mercado específicamente de vivienda en arriendo, que en el caso del Paraíso es el más del 90% de la población migrante tiene ese tipo de tenencia. La propiedad como una vivienda en propiedad es una cuestión mucho más marginal en este caso. Entonces, nosotros nos basamos un poco en dos aproximaciones que tenían que ver con las trayectorias residenciales y las estrategias para acceder a la vivienda en este contexto. Por un lado, el concepto de housing careers y el de housing pathway. Un poco esta trayectoria residencial entendía primero desde la literatura como la cantidad o el tipo de viviendas que las personas han ocupado durante su vida, donde se van enfatizando cuestiones más cuantitativas, por decirlo así, como tipo de vivienda, número de vivienda, cantidad de mudanzas, cosas de ese tipo, y que no recogen de muy buena manera otros aspectos como lo que ya también mencionaba, la capacidad de agenciar viviendas, la capacidad de poder efectivamente dibujar esta trayectoria en función de las propias redes, de las propias carencias, de las propias necesidades de vivienda de la población migrante en los contextos en los que llegan. Entonces, ahí la idea de housing pathway incluye un poco esta capacidad de agencia en la tenencia sin desconocer el peso de las variables más estructurales como el déficit, como la disponibilidad de oferta de vivienda en arriendo o no, las tipologías y todo ese otro tipo de cosas. Entonces, como decía, mientras el housing career usualmente describe las características más cuantitativas, el housing pathway describe características sociales y relaciones comunitarias que son importantes al momento de construir una estrategia de acceso a la vivienda. Entonces, el concepto de trayectoria residencial hace alguna referencia al camino, al trayecto, a la historia, un poco a la ruta seguida por los migrantes y los migrantes en el acceso a la vivienda. Los hogares de bajo ingreso en este sentido, desde la literatura, ¿cierto?, utilizan una variedad de estrategias, eso también lo vimos nosotros en las entrevistas que hicimos en el paraíso para asegurar viviendas, con algunas particularidades que me hacía bastante sentido lo que presentaba Jasna, porque van un poco a contramano de la literatura más de los noventa o de Santiago o de otro tipo de ciudades donde, por ejemplo, la centralidad es muy importante. Acá hay otros aspectos que hacen que la trayectoria residencial se salga un poco del camino o empiece a contradecir de alguna forma esas características como más de sentido común o que estaban como en el imaginario de dónde llegan los migrantes o dónde van construyendo su residencia, ¿no? También, bueno, la clásica diferencia entre migrantes solos y migrantes con familia, ahí también se va produciendo una modificación en las trayectorias y en el tipo de vivienda a las que acceden los migrantes en Valparaíso. Entonces, la investigación tenía este objetivo bien simple, digamos, bien descriptivo de conocer ciertas trayectorias residenciales de migrantes venezolanos y haitianos y las estrategias desplegadas en el acceso a los viviendos en el Gran Valparaíso. Logramos hacer 60 entrevistas más algunos datos secundarios disponibles para el caso de la región de Valparaíso. Ahí está la distribución de los entrevistados en función de diferentes variables, digamos, aquí solamente para tener el cuadro, pero, por ejemplo, vivienda propia a nadie, hablábamos de la tenencia en arriendo, con familia y sin familia, también hay una distribución importante que hace que las trayectorias sean distintas, en, bueno, el perfil etario, entre otras, ¿no? Y acá, lo que nosotros tratamos de hacer, y esto es principalmente el trabajo de la Elizabeth Centeno, ¿cierto? Es construir dos esquemas, uno de barreras de acceso a la vivienda y otro de estrategias de acceso a la vivienda. En el de barreras de acceso a la vivienda, nosotros vemos que está este problema del mercado de arriendo, ¿no? Ese quizás es uno de los elementos que es más importante en las barreras de acceso a la vivienda para la población en Chile, pero también, o chilena, pero también para la población migrante. Porque por un lado se distingue este acceso a la vivienda en arriendo entre formal e informal, donde más del 90% de los inmigrantes tienen este tipo de violencia, y donde la informalidad da pie a prácticas que son abusivas de sobreprecio, de hacinamiento, de bajas condiciones de habitabilidad, de prácticas incluso racistas, discriminatorias, entre otras. Y donde la formalidad, que tiende a reducir un poco, no totalmente, pero tiende a reducir un poco estos elementos, es difícil de conseguir, dado los requisitos asociados a la formalidad, ¿cierto? Como regular el sesión migratoria, carne de entidad, bueno, entre otras. Antigüedad laboral, o contrato de trabajo, entre otras. Entonces, el principal, o una de las barreras importantes que nosotros encontramos en el acceso, tiene que ver con las características propias del mercado del arriendo en el Gran Valparaíso. Y como estrategia para hacer frente a esas barreras en el acceso a la vivienda a través del mercado del arriendo, hay varias, ¿cierto? Entre otras, la idea del intermediario, ¿cierto? Que ese puede ser una persona que llegó antes y que tiene, por lo tanto, estas facilidades o estas condiciones de formalidad, y que actúa como aval, o como sponsor, o como intermediario, ¿cierto? Frente a los propietarios, la vivienda compartida y la residencial, ¿cierto? Son como tres elementos que aparecieron en nuestras entrevistas y en nuestras trayectorias que pudimos recolectar, que tienen características bien distintas y que van teniendo consecuencias también bien distintas de localización y de habitabilidad y de esta vivienda como soporte, como decía Jasna, en la otra presentación. La vivienda compartida tiene varios problemas, ¿cierto? El superarriendo, otra vez las cuestiones como arriendo abusivo, condiciones de habitabilidad que son más precarias, las residenciales, por otro lado, si bien son a veces más formales, también están estas ideas de sensación de incomunidad, de mucho control social, de bajo nivel de independencia, ¿no? A veces hay horarios, hay restricciones, hay requisitos de no entrar con niños, entre otros. Entonces, hay una serie de restricciones ahí que hacen que las personas empiecen a construir colaborativamente, más individualmente o menos individualmente, pero activando ciertas redes, estrategias de acceso a otro tipo de vivienda que les permita, en el fondo, una manera de habitar más cómoda, más independiente, sin abuso, entre otras. Sin embargo, esas estrategias, que si bien son exitosas, van en desmedro de los, como decía antes, los beneficios supuestos de la localización. Entonces, llegan al centro del paraíso, pero terminan yendo hacia la periferia, en condiciones de tipología de vivienda o de calidad de la vivienda, quizás menores a las que se pudiera encontrar en el centro del paraíso. Entonces, ahí nosotros pusimos algunas localizaciones, este es más de contexto, me lo voy a saltar, pero cosas que son interesantes de ver en este tipo de esquemas, ¿cierto? Estos son los desplazamientos residenciales de los haitianos en el gran Valparaíso, los que pudimos encuestar. Acá pusimos en diferentes viviendas, ¿cierto? Todas las viviendas a las que habían accedido desde la llegada hasta el día de hoy. Pero en el gráfico se pone la primera y la última, ¿no? La primera y la última, por lo menos la primera, distinguiendo aquí la primera en el área metropolitana de Valparaíso, o la primera vivienda, si es que esa fue, si es que no estuvo en otras ciudades antes. Y lo que vemos ahí, más allá de seguir toda la fecha, este es un esquema un poco más como ilustrativo, pero es que las primeras, las grises, ¿cierto? Están siempre concentradas en el plano, en el centro de Valparaíso, y la última vivienda, o la, que puede ser la definitiva o no, pero la actual, ¿cierto? Siguiendo esta trayectoria, los puntos negros siempre se van a localizaciones que no son las, al menos que yo podría haber esperado, las intuitivas, ¿cierto? Uno habría pensado centralidad, accesibilidad, cercanía a servicios, cercanía a los trabajos, cercanía al comercio informal, a las ferias, que se dio, al flujo de personas, para conseguir los mismos recursos que van al día a día, era importante, y probablemente en una primera vivienda sí es importante que se van concentrando en este sector. Pero dado toda la barrera y las dificultades que nosotros describíamos en los esquemas anteriores, la última vivienda, o sea, la trayectoria, va finalmente a Playa Ancha, va a Blasilla, a los cerros de Viña del Mar, a los mismos cerros de Valparaíso, en zonas que, y el verde lo grafica así, son mucho menos centrales, centrales en un indicador construido ahí en apoyo con el Observatorio de Ciudades, UC, que en el fondo describe mismas características de accesibilidad, centralidad y acceso a recursos. Entonces, la capacidad como espacial de acceder y movilizar recursos en el Gran Vos Paraíso se pierde o está un poco en contradicción con estas barreras y estrategias residenciales por mayor comodidad o mejores condiciones sociales de habitabilidad, no necesariamente materiales. Y, por otro lado, los venezolanos, es bastante distinta la figura, porque, claro, la población venezolana es muy distinta a la haitiana en términos de educación, en términos de posibilidades de acceso a trabajo, de recursos que traían de antes, de recursos a los que acceden en mismas ciudades de destino, pero también hay un cierto movimiento un poco diferente a lo que podría ocurrir en Santiago, en algunos casos, yo sé que también eso es más complejo, pero de llegada a los centros, de Valparaíso principalmente, y luego el movimiento hacia Vila. Hay pocas flechas acá, pero se muestra un cierto movimiento hacia la conurbación o incluso hacia otras comunas del área metropolitana de Valparaíso, buscando más tranquilidad, espacios más amplios, casas. En la población venezolana también pasa bastante que se llega individualmente, pero después viene la familia, la familia extendida, digamos, entre otros. Entonces, aquí tenemos un movimiento un poco distinto, donde quizás, desde el argumento que estamos construyendo de barreras y estrategias, este mapa es más ilustrativo y quizás la población haitiana es la que refleja con mayor intensidad las cuestiones que estamos mostrando desde las referencias conceptuales y desde los esquerdos. Entonces, para la discusión, y eso a lo mejor lo podemos profundizar en la segunda ronda, están un poco estas barreras de acceso a racismo, acceso diferencial, trayectorias diferenciadas por nacionalidad, cuestiones burocráticas, y esto coincide con lo que decía Jasna, la vivienda como un pivote para la inclusión, la capacidad de agencia de la población, y, por otro lado, la desconexión total de la política habitacional respecto de la vivienda y la población migrante, tanto por desinformación, también por desinterés, y por desencaje, por decirlo de alguna manera, en que no hay instrumentos que sirvan o que estén adecuados a este tipo de necesidades. Eso lo podemos seguir discutiendo en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Felipe. También súper, súper interesantes los resultados del estudio y de las trayectorias, cómo van marcando, cómo la migración a veces tensiona lo que ya se sabe sobre algunos temas y plantea otros devenires también. Damos paso entonces ahora a Miguel. Miguel se va a tomar todo el tiempo porque como es el tercero, entonces va a englobar los dos momentos que teníamos respecto de sus hallazgos y de los desafíos para la política pública, y después entonces volvemos con Jasne y con Felipe a ese segundo momento de sus respectivas presentaciones. Bien, ¿se me escucha? Sí. Gracias a todas, a todos por la presencia, y especialmente a Carolina y Felipe por organizar esto. Como dijo Felipe, esto surgió hace un par de meses a través de una reunión en COES, y qué bueno que tengamos la posibilidad ahora de juntarnos a discutir sobre estos hallazgos que, viendo la presentación de Jasne y Felipe, efectivamente hay varias coincidencias, puntos de encuentro que sería interesante discutir más en profundidad hasta el final. Bien, les voy a presentar una investigación que estamos haciendo actualmente en el marco del proyecto FONDESID que dirijo yo, y que tiene como co-investigadoras a Carol Chang y Carolina Ramírez. El proyecto FONDESID tiene un título más largo, se los pongo después, pero el nombre ficticio es Ciudadanía, Vivienda y Migración, sí bien, entonces probablemente lo han visto en algunas redes, y les invito a revisar nuestro Instagram, Facebook, etc. La presentación en particular se llama Estamos en Tierra Ajena, Ciudadanía, Migración y Autoconstrucción, en la toma Un Nuevo Amanecer de Cerrillos. El proyecto FONDESID tiene por título Construyendo sujetos ciudadanos, migración, prácticas residenciales y tecnologías de gobierno en el Gran Santiago, y se propone como una etnografía multisituada que busca analizar de qué forma migrantes internacionales, las personas migrantes construyen formas de ciudadanía a partir de la producción de distintos espacios residenciales, y para eso vamos a analizar en los tres años del proyecto tres espacios, el campamento, los conventillos y la edificación en altura. El primer año está dedicado al análisis del campamento y es lo que voy a presentar ahora, y de hecho es la primera vez que presento públicamente, digamos, hallazgos de este FONDESID, así que cualquier comentario que tengan va a ser muy bienvenido. En particular en este proyecto FONDESID intentamos analizar dos eventos de la vida cotidiana de los migrantes. Primero las prácticas residenciales que entendemos como las acciones por las que se construye material y simbólicamente, ya sea de forma individual o colectiva, la vivienda y el barrio. En tanto, pongo acá, ámbitos donde se reproduce la vida urbana. Así también nos interesa ver cómo los migrantes construyen formas de ciudadanía a partir de su participación en las tecnologías de gobierno, que eso es un concepto que ha sido discutido en sociología, antropología principalmente, recuperando el concepto de gubernamentalidad de Foucault. En este caso yo lo defino, siguiendo a una antropóloga, como aquellos dominios públicos y privados, donde se busca infundir un cierto tipo de racionalidad ético y política a los sujetos, con el fin de incorporarse a un proyecto de ciudadanía. En el caso específico lo que estamos viendo nosotros es ver de qué forma tanto el Estado, con sus programas, como otro tipo de organizaciones, buscan modelar, podríamos decir, la subjetividad de los migrantes y construirlos como ciudadanos. Así que estamos haciendo también entrevistas a expertos en política pública, agentes del Estado, ONG, etcétera. También a promotores inmobiliarios, etcétera. En específico entonces, ahora les voy a contar lo que estamos llevando a cabo en la toma Un Nuevo Amanecer de Cerrillos. Y en particular lo que nos interesa, o me interesa en este caso, mostrarles es de qué forma los residentes de este campamento, de esta toma, que es una toma muy grande, de hecho tiene 2.500 familias aproximadamente, algunos dicen que es la más grande en Santiago, cómo a través de las prácticas residenciales, estos sujetos también están produciendo formas alternativas de membresía política. En ese sentido, me interesa relevar la idea de autoconstrucción en una doble dimensión. Primero como un acto de placemaking, básicamente de formación del lugar y asignación de elementos identitarios al lugar, pero al mismo tiempo como self-making, como una forma de producción ética y política del yo. Y las citas que les pongo acá tienen que ver con cómo sujetos que son extranjeros, que son migrantes, buscan renegociar o negociar su incorporación a la sociedad chilena a través de las prácticas de producción de espacios. La referencia a la nacionalidad, por supuesto que son obvias, tanto Yasna como Felipe lo han mencionado así, y por eso la gente constantemente saca a colación el hecho de que, entre comillas, estamos en tierra ajena, o que tenemos que pedir, como dice la segunda cita, humildemente las cosas porque estos terrenos no son nuestros, porque somos extranjeros, etcétera. Entonces, lo que me interesa ver ahora es cómo la emergencia misma del campamento nos puede dar pistas sobre cómo sujetos extranjeros, los migrantes internacionales, buscan construir formas situadas de incorporación a la sociedad chilena. Y lo hago a través del concepto de ciudadanía. Como contexto, voy a pasar brevemente esto, ya lo han dicho mis colegas, hay una crisis de vivienda importante y una de las manifestaciones más evidentes en los últimos dos años ha sido el aumento explosivo de familias viviendo en asentamientos irregulares o en campamentos. Pasamos de 47.000 en 2019 a 81.000 en 2020. Y todo indica que probablemente esa cifra va a seguir subiendo. Lo importante de este punto es que las familias migrantes tienden a concentrarse en las áreas metropolitanas. Y Santiago, de hecho, creo que concentra sobre el 60% de los migrantes y 56% de las familias residentes en campamentos en la RM son de origen extranjero. Y a nivel nacional eso asciende a 30%, que es un fenómeno completamente nuevo. O sea, como mencionó Carolina en un comienzo, yo he hecho ya varias investigaciones en torno a la vivienda. Y si uno revisa la prensa, los reportes de mediados del siglo XX, el campamento, por supuesto, que era una forma de ocupación del espacio importante, reconocida, etcétera. Pero la presencia de migrantes ahí era prácticamente nula. Y eso cambia en los últimos años de manera importante. Diría yo desde el 2017, 2015 aproximadamente, ya hay presencia considerable de migrantes en estos espacios. La metodología del proyecto. Primero, observación participante. Somos un equipo de básicamente puros antropólogos. Entonces, la técnica de investigación favorita nuestra es esta. Y lo que nos interesa ver es, de manera explícita, in situ, cómo los migrantes construyen material y simbólicamente su barrio, su vivienda, así como también de qué forma ellos participan de lo que antes definí como tecnologías de gobierno. Entrevista a expertos, como se los mencioné, proponemos hacer 15. De hecho, ya digamos, casi todas hechas. Cuando estuvimos encerrados el año pasado, la cuarentena, nos dedicamos a hacer esa entrevista. Y también entrevistas etnográficas a migrantes. Y proponemos 15 por barrio. Son tres barrios, 45 en total, pero esa cifra quizás cambie, quizás hagamos más entrevistas. Bien, en términos conceptuales, el concepto clave del proyecto y de esta presentación es ciudadanía, que es una cuestión que ya he venido trabajando hace un par de años. La ciudadanía, yo la entiendo, o la entendemos en el proyecto, como un sistema regulatorio a través del cual las comunidades políticas buscan administrar, entre comillas, el problema de la diferencia, con el fin de administrar las diferencias internas. Todas las sociedades son muy diversas y la forma de resolver esa diferencia es construyendo formas de membresía política que definen quiénes son los miembros y quiénes son los no miembros. Entonces la cuestión de la membresía es clave para entender todos los proyectos de ciudadanía. En la modernidad, por supuesto, que esta membresía es nacional y por eso se nos hace tan complejo, entre comillas, resolver la cuestión migratoria porque ya hay una diferencia a priori. Ellos no son reconocidos como nacionales, por lo tanto no pueden acceder a los mismos derechos que nosotros. Algunos autores, principalmente antropólogos y antropólogas, como Sian Lazar y Nancy Postero, entienden la ciudadanía como una relación entre el individuo y una comunidad política. Y esta comunidad política puede ir variando en el tiempo. Ayer justamente estaba leyendo a Sian Lazar y decía algo súper interesante. La concepción normativa y liberal de ciudadanía es la ciudadanía nacional, pero al mismo tiempo pueden coexistir otras formas de comunidad política. Por ejemplo, la ciudad. No son formalmente reconocidas, pero aún así la gente, los ciudadanos, los residentes, conciben la ciudad como una comunidad política a la cual uno puede reivindicar ciertas formas de membresía política. Y otra cuestión súper interesante que abordo en parte en esta presentación tiene que ver con que cada proyecto de ciudadanía siempre está asociado a la construcción históricamente situada de sujetos, que son sujetos que están modelados moral y políticamente bajo ideas de virtuosidad. Si uno lee Aristóteles para adelante, siempre se asume que el ciudadano es un sujeto que está dotado con ciertos atributos morales. ¿Qué es lo importante en este caso, creo yo? Que en el neoliberalismo los proyectos de ciudadanía están sustentados en el reconocimiento que tienen los ciudadanos de actuar libremente en la comunidad política. Entonces, a ellos se les infunde una ética de la autosuficiencia y la responsabilidad. Eso es lo que ha trabajado mucho Aiguabón justamente en su investigación sobre migración en Estados Unidos y ella dice algo súper relevante para mí que dice la ciudadanía es un proceso simultáneo de self-making básicamente de autoformación del yo en el cual los individuos asumen como tarea propia la responsabilización y la autosuficiencia y al mismo tiempo being made que tiene que ver con la introyección de una ética de la autorregulación. Y justamente estos dos procesos de self-making y being made es lo que queremos testear en el proyecto Fondeship. Algo que ya mencionó Jasna que es un segundo concepto importante en esta presentación y en el Fondeship es la idea de autoconstrucción y la autoconstrucción es una práctica de producción de espacios características en las ciudades del sur global dice Caldeira y forma parte de lo que ella llama urbanización periférica. La urbanización periférica tiene algunos elementos característicos primero la cuestión de la temporalidad es un proceso largo y continuo dice Caldeira la autoconstrucción nunca deja de ocurrir y uno efectivamente lo ve por ejemplo en las poblaciones emblemáticas en Santiago que fueron autoconstruidas en los 60 o los 70 la gente sigue renovando sus casas para acomodar la necesidad familiar podríamos decir que la autoconstrucción no, de hecho esto lo conversé con una colega socióloga Consuelo Araujo decía la autoconstrucción no contiene la vida de las personas sino que la acompaña en el transcurso del tiempo la autoconstrucción también dice Caldeira establece relaciones transversas con el Estado y el mercado hay de repente creo yo algunos errores de pensar que en los campamentos las tomas el Estado no está presente y el mercado tampoco y todo lo contrario están muy presentes pero con distintas formas tercer elemento la autoconstrucción permite la emergencia de subjetividades políticas de sujetos que son capaces de reivindicar ciertos derechos al Estado el cuarto elemento crea ciudades altamente desiguales y heterogéneas un segundo elemento irrelevante de la urbanización periférica que pongo acá que esta ocurre en distintas formas en todas partes del mundo no hay una única forma de autoconstruir la periferia en alguno el Estado está más o menos presente el caso chileno es emblemático por ejemplo con programas de vivienda a mediados del siglo XX que se basaron fuertemente en la autoconstrucción que no es una cuestión que estuvo necesariamente presente en otros países esto lo mencioné brevemente dice Caldeira los espacios autoconstruidos están siempre haciéndose están siempre renovándose y la ciudad autoconstruida en último término crece de a poco y uno podría pensar en el caso de los migrantes y ya para ir anticipando algunos hallazgos el proyecto de autoconstrucción que realizan los migrantes también tiene que ver con una forma prolongada y de crecimiento de a poco de el modo en que ellos buscan incorporarse a a la sociedad porque buscan construir formas alternativas de membresía política y de reconocimiento por supuesto bien voy a pasar ya a los hallazgos como les mencionaba estamos haciendo un trabajo de campo en la toma un nuevo amanecer de Cerrillos que es una toma que se inició el año 2020 en plena pandemia y rápidamente se pobló esto está sobre el ex vertedero Loberrazuris con las avenidas América Indígena y Loberrazuri tiene 2.500 familias aproximadamente no hay un catastro oficial todavía que nos diga eso lo que uno puede ir recabando a partir de los dirigentes están divididos en 11 sectores y a simple vista la mayoría de estos residentes son son migrantes tenemos gente de Haití Colombia República Dominicana Venezuela Perú Bolivia etcétera y lo relevante acá y es algo que ya mencionó Jasna esto por supuesto hace mucho más heterogéneo una realidad que ya es de por sí heterogénea si uno revisa los documentos o los trabajos académicos del SIDU de hecho estamos en la católica ahora del SIDU en los 70 ellos rescataban que la gente que vivía en los campamentos son sociológicamente muy muy heterogéne tenemos trabajadores calificados lumpen pletaliados etcétera los campamentos ahora son creo yo aún más heterogéneos porque la cuestión étnica nacional por supuesto que viene a complejizar el cuadro y es una cuestión que debería considerarse ya a nivel de política pública es imposible creo yo intentar entre comillas resolver esto si es que no asumimos la heterogeneidad de estos espacios cuál es el contexto urbano que ya lo mencionaron mis colegas el alza de los arriendos la explicación más evidente a la emergencia de estas ocupaciones tiene que ver con la crisis de vivienda por supuesto y en específico el alza de los arriendos que sufren las personas migrantes que como decía Felipe es un mercado súper desregulado aún más en el caso de los migrantes después les pongo una cita respecto a ello respecto a las trayectorias residenciales que nos mencionaban también mis colegas la gente que está viviendo en este campamento de Cerrillo viene de múltiples locaciones previas en la ciudad Santiago Centro Estación Central La Pintana Huachuraba etcétera por lo tanto aquí yo entiendo a coincidir con Felipe la cuestión de la centralidad parece ser un tanto distinta o no tan relevante en el caso de los migrantes si uno lee por ejemplo el trabajo que hizo Sabatini Brein y Pietro en el 2010 creo que que salió en la Eure ellos asumen que el campamento en ese momento básicamente respondía a la demanda por geografía de oportunidades de los residentes acá eso parece ser un elemento secundario ¿ya? de hecho gente nos decía por ejemplo la gente que vivía en la Vintana que no conocía Cerrillo conocieron Cerrillo sólo cuando se enteraron del campamento economía informal del suelo la gente que llega a este campamento así como muchos otros que hemos con los cuales hemos o campamentos que hemos tenido información la gente generalmente paga por el derecho a autoconstruir lo cual implica repensar esta idea del campamento como un espacio necesariamente derivado de una acción colectiva si uno no sé analiza el movimiento de pobladores de los 60-70 el campamento surge de la acción organizada concertada e ideologizada muchas veces de pobladores que se toman el terreno que disputan el derecho de propiedad etcétera eso parece no ser el caso acá ya que la gente derechamente paga por autoconstruir su vivienda y no paga poco de hecho y hacer un campamento tan grande está dotado de una serie de servicios al interior como traterías almacenes clubes nocturnos restaurantes fábrica artesanal de ladrillos iglesia barbería etcétera y también algo que mencionaba ya siguiendo la tradición de aquellas organizaciones que surgen a nivel territorial o barrial están por supuesto lideradas por mujeres algunas citas respecto a los puntos que mencioné recién economía informal del suelo aquí les leo dice no es secreto para nadie que si se han vendido los terrenos yo compré no le voy a mentir porque eso fue así y si alguien dice que no está mintiendo cuando llegué todos los terrenos tenían dueños así que te iban ofreciendo según el precio antes me dijo mi comadre que los terrenos estaban valiendo 250 mil pesos cuando me dijo ese precio pensé bueno lo que sea un techito algo para mí pero cuando yo llegué acá eso no era así el peso estaba muy elevado un millón dos millones hay gente que nos dice que los terrenos valen por sobre un millón y estamos hablando de terrenos que no son grandes digamos estamos hablando de 8x8 9x9 etcétera sobre un experte incluso en pendiente ya hay una economía informal muy muy pujante en este espacio y una de las formas de acceder a ello tiene que ver según el relato de las personas con la posibilidad de retirar el 10% hay los migrantes son un grupo muy muy heterogéneo y hay gente especialmente yo diría peruanos y bolivianos que llevan más tiempo en Chile que tienen plata ahorrada en la AFP y que ante la posibilidad de sacar y retirar eso lo hicieron con el fin con el fin de invertir en vivienda en este caso vivienda en el campamento por supuesto la cuestión del arriendo como dije recién es central para entender la emergencia de este campamento y un residente boliviano nos decía que el arriendo es esclavitud él tiene una trayectoria súper interesante porque venía de un mal llamado gueto vertical en esta zona central él nos decía estaba con su familia y su mamá que ya llevaba muchos años en Chile y ella pudo arrendar porque ya tiene los papeles al día y gastaba aproximadamente 450 mil pesos con gastos comunes incluidos y eran dos piezas más buenas salitas etcétera pero en el contexto de la pandemia él trabajaba informalmente los ingresos se vieron mermados importantemente y se vio en la necesidad de irse de ahí o sea fue expulsado podríamos decir del arriendo y en el mismo 2020 llega a vivir al campamento autoconstruir su vivienda al campamento ¿cuál es un elemento que resulta característico de este espacio así como de otros habitados por por migrantes? primero las construcciones parecen ser mucho más sólidas y permanentes que las que nosotros solemos ver en los campamentos habitados por chilenos y esto creo yo tiene que ver con que en el caso de los chilenos la construcción ligera es una forma de presionar al Estado porque se asume que el campamento es una etapa temporal ya una etapa temporal que como decía Sabatini va a ser eventualmente absorbida es la idea digamos por la política de subsidio entonces los chilenos generalmente van al campamento con el fin de postular a subsidio cuestión que no es tan clara en el caso de los migrantes ellos piensan y imaginan estar permanentemente en este espacio y eso creo yo se traduce en que la materialidad de la vivienda sea completamente distinta y la gente derechamente construye con ladrillos como ustedes ven en las fotos ladrillos como a la derecha los clásicos que uno compra fuera al campamento o ladrillos de cemento como los que están al fondo que de hecho se fabrican en el mismo campamento aquí les pongo una imagen hay una fábrica artesanal de ladrillos se vende a mil pesos cada bloque y gran parte de las casas de migrantes tienen este tipo de materialidad que es mucho más solo incluso vemos formas de verticalización dentro de este espacio etcétera algunas de las actividades que hemos hecho en este espacio junto a un colectivo de arquitectos que se llama obra común son los mapeos colectivos que consistía básicamente en recorrer el campamento con un mapa y que la gente les fuese poniendo nombre a las calles y al mismo tiempo numerando sus viviendas y eso nosotros lo entendemos como un ejercicio de placemaking en el cual los residentes pueden proyectar una identidad sobre este espacio y la cuestión de los nombres es súper sugerente porque le ponían nombres generalmente asociados a frases inspiradoras no sé esperanza cuestiones así o frases derivadas de algún fenómeno religioso o de alguna inspiración religiosa digamos paz Jesús etcétera entonces ya para ir cerrando me quedan un par de láminas pero lo que me interesa rescatar ahora es que en el caso de los migrantes pareciera ser que la toma responde a un proyecto de permanencia en el país y al mismo tiempo de permanencia de construir formas alternativas de membresía en general la gente que hemos entrevistado con la cual hemos hablado dice que el campamento con todas las vulnerabilidades que tiene es definitivamente mejor que el arriendo como les decía recién alguien decía el arriendo es clavitud y esta bien persona decía yo creo que nadie quiere volver al arriendo y es algo que también esta residente boliviana nos confirma dice que por ella se quedaría mucho tiempo ahí ven difícil formalizar sobre este espacio por las condiciones de riesgo como dije sobre un experto de héroe hay muchas pendientes pero en general la idea está o la idea es que puedan vivir la mayor cantidad de tiempo posible pensando en algo que también dijo Jasna aquí hay mucha inversión de parte de las personas hay gente que a través de la autoconstrucción ha logrado establecerse y para ello ha tenido que invertir varios millones de pesos entonces creo yo esto da cuenta de nuevas formas de membresía política y de ciudadanía en último término que se basan en la residencia y que de alguna manera cuestionan o sobrepasan a las limitaciones que impone la ciudadanía nacional y para eso un ejercicio clave es reconocerse a sí mismo como sujetos que son organizados aquí pongo una cita limpios y que le gusta vivir bien y eso también está asociado a una construcción creo yo ética del yo en el cual la idea de los derechos y de la ciudadanía se asume como un merecimiento aquí la cita que pongo de este residente boliviano es clave dice yo creo que me he ganado el derecho a vivir en la toma porque dentro de todas las cosas he procurado siempre seguir las leyes de Chile dice he encontrado una solución para uno no ser una carga una carga que hay inmigrantes que vienen a lucrar con las casas básicamente se refiere a la gente que vende los terrenos o que revende algunas viviendas ya construidas a lucrar con los terrenos entonces ellos no merecen derechos no creo que se lo merezcan tienen derechos como todos por supuesto dicen pero yo creo que no debería estar incluido bajo la misma línea de decir una persona viene a buscar una casa para su hijo a una persona que viene básicamente a lucrar y ya para ir cerrando vuelvo con esta idea de la autoconstrucción como un proceso simultáneo de placemaking y de self-making que además de construir el espacio residencial se construyen formas alternativas de membresía política que están basadas en esta ética del virtuosismo ¿ya? y esta ética del virtuosismo creo yo tiene que ver con la interyección de la racionalidad basada en principios de moderación autosuficiencia y autonomía individual la cuestión que puse recién no ser una carga eso es un concepto que aparece con distintas expresiones en boca de los migrantes por ejemplo el hecho de estar pagando el reconocimiento de ellos mismos como sujetos que pagan y que han invertido recursos individuales familiares en el espacio parece ser una forma de construir esta membresía alternativa ¿y cuál es la paradoja que se nos presenta? primero la cuestión de la universalidad de los derechos versus el merecimiento de los mismos se reconoce que todas las personas tienen derechos por el solo hecho de ser seres humanos en último término pero eso parece estar supeditado al ejercicio virtuoso de una ciudadanía pública de una ciudadanía civil de una ciudadanía podríamos decir responsable ¿ya? y para ello para ese ejercicio digamos discursivo resulta clave la identificación de aquellas personas que están lucrando dentro del campamento que son muchas nos han contado como les decía recién las transacciones informales que se hacen del suelo y muchas veces ocurre que la misma persona le vende el mismo terreno a dos o tres familias ¿ya? y después esa persona se va etcétera eso creo que con esto termino y les pongo algunas imágenes de lo que hemos hecho este mapa que están viendo ahí es lo presentamos en una jornada de devolución a la gente que surgió a partir de los mapeos colectivos que hicimos durante todo el año y esto lo entregamos hace un par de semanas atrás con la gente de obra común son mapas que están instalados en el en distintos sectores del campamento que tienen código QR entonces ellos pueden también descargar el mapa en su teléfono y algunas imágenes para ver la cantidad de servicios que está dotado este espacio eso no sé cómo voy con la hora quizás me pasé ¿estoy bien? y agradecimiento al equipo de investigación y al colectivo obra común muchas gracias Miguel súper súper interesante también todos los temas y cómo se van conectando y cómo vamos profundizando en el análisis creo que ha sido riquísimo vamos entonces ahora a darle los siguientes minutos a Jasna Jasna si quieres complementar parte de la presentación reforzar algunas ideas avanzar en lo de propuestas tienes ahí unos ocho minutitos para que y lo mismo después Felipe para que podamos dar paso también a las preguntas del público súper Carolina y gracias Miguel también porque y también a Felipe porque como tú bien dijiste Carolina y quería partir como con esa primera reflexión lo que nosotros cuatro estamos hablando acá creo que no es ni siquiera particular ni a Valparaíso ni a Los Razuri ni a Santiago sino que creo que todo lo que hablamos ocurre yo escuchaba a Miguel y es lo mismo que yo veo en el norte o incluso por una casualidad Miguel fui cuando se estaba formando la toma Los Razuri por una casualidad ambiental acompañé a alguien del SESMA y claro ahí me vino toda la idea para para el tospicio para Iquique de los conflictos socioambientales que están emergiendo y cómo los podemos atender voy a compartir la presentación Carolina nomás para que creo que me quedé pegada acá solo dame un segundo porque me da la impresión que se me cayó el zoom de acá claro me caí de de mira mientras cargo la esta voy a volver al link de mi computador pero claro un primer punto que creo que lo que nos plantea Carolina bueno cuáles son los desafíos con ella también lo hemos hablado en otra instancia en materia de de política pública ahí Carolina estoy como pidiendo si me dejan entrar solo para para compartir algunas imágenes porque de verdad que lo escuchaba a los dos y yo decía esto es lo mismo pero cambia cambia el paisaje nomás cambia como el clima como la condición climática te dieron acceso pues yo no tengo sí ahí sí bueno voy a como jugar un poco primero como nosotros hemos hecho el trabajo muy rápido yo escuchaba a Miguel y le decía esto es como lo mismo no sé si se está viendo la presentación me cayó de nuevo no bueno hemos hecho esto no voy a detenerme en esto pero hemos hecho algo que no dije encuestas catastro la Carolina también fue parte de este proyecto y vamos a seguir ahora con el otro minicoes talleres los talleres en el caso nosotros tenían dos fines uno primero porque desde la idea de cierto y que lo comparto con Miguel que los campamentos son súper heterogéneos más complejos más grandes obviamente una escala distinta a lo que nosotros leíamos en los 70 y los 60 por ende ya entrar a cada uno era un mundo era muy muy complejo era muy disparo entonces lo primero era como conozcámonos y en el conocernos involucraba el conocernos involucraba principalmente un catastro porque incluso entre ellas o ellos no se conocían o incluso los comités de vivienda eran insuficientes para que entre ellos se conocieran y generaran lazo y lo otro propósito de los talleres era una petición de las comunidades de algo que la Elia Andrade con el macro campamento en los arenales que yo trabajo harto Villa Constancia en el norte Flor de Población en algún momento la Freibon que se incendió en Calamá varias de ellas nos decían bueno y ustedes que nos van a devolver porque no queremos que la academia nos extraiga y no nos devuelva nada entonces frente a ese desafío y en mi rol de geógrafa dije bueno ¿en qué puedo ayudar realmente? y la ayuda fue empezarlos a educar en dos sentidos en cómo ser negociadoras territoriales y es lo que hemos estado apoyando también a la 17 de mayo con un grupo de estudiantes geógrafos arquitectos de Santiago acá en Cerro Navia y allá en el norte era bueno cómo volverlas negociadoras territoriales digo volverlas porque la mayoría las que van a la tallera son las mujeres igual van hombres pero son la minoría y volverlas negociadoras territoriales involucraba desde hablar qué significa el precio del suelo qué significa la especulación cómo invitarlas a leer los planos reguladores mostrarles las contradicciones de los planos reguladores ya voy a mostrar un mapa en el caso Antofagasta donde hay una paradoja interesante y la otra línea era desde el riesgo usted tiene concepción de que aquí puede haber un riesgo aluvional sobre todo en Antofagasta que había hay toda una historia de aluviones entonces bueno cómo podríamos apoyar en el riesgo aluvinal o en el riesgo de incendio y ahí recurrimos a bomberos con capacitación etcétera entonces y también apoyamos mucho en el norte a tres campamentos Villa Balmacedas Baybon y el macro campamento Los Arenales frente a un tribunal internacional de desalojo que yo creo que para mí personalmente ha sido de las experiencias más gratificantes porque es como sentir que no solo estoy escribiendo un artículo para aumentar mi ego sino que estoy como que me sentí súper acogida por la comunidad de saber que estamos haciendo un poco lo que decía Miguel investigación acción que es creo que lo que nos están demandando entonces lo primero así como muy general cómo respondemos y aquí yo no quiero decir que tengo recetas porque a mí se me por eso agradezco que estemos acá de disciplinas distintas cada día se vuelve mucho más complejo porque son diversos los proyectos políticos son diversas las demandas etcétera pero una primera en términos de cómo atendemos la obsolescencia de la política habitacional y no solo habitacional también es residencial porque aquí hay un grave problema que no solo afecta a los inmigrantes es como el Estado chileno ha entendido la vivienda la vivienda no es de exclusividad del Ministerio de Vivienda y de Urbanismo la vivienda también es un problema que debe ser del Ministro la Ministra de Salud del Ministro la Ministra de Agricultura a quienes no los invitan a discusiones territoriales y todo lo que hemos hablado nosotros acá también se produce en las zonas rurales y a veces el nivel de abuso y maltrato es aún más feroz hay personas que están viviendo en gallinero así de simple y ustedes pueden ir a la estación central a las 6 de la mañana y vamos a ver una cantidad de buses o de camionetas o de autos piratas que llevan a trabajadores y trabajadores haitianos a quienes les pagan en el mínimo y quienes están viviendo ya sean zonas rurales o en el interland urbano rural o en la misma ciudad de manera inadecuada sin derecho a nada entonces el primer punto que creo yo es tiene que ojalá nuestro nuevo presidente Gabriel Boric inste a que la vivienda se piense no solo como el objeto material sino como un sujeto donde viven seres humanos y algo del artículo no sé Miguel si te voy a citar adecuadamente pero te sigo para mi segundo debate de la vivienda digna me has iluminado harto ¿cómo entendemos la dignidad? y ahí hay un problema también porque cada familia dignifica algo distinto pero al menos el consenso es yo no quiero vivir en cualquier lugar y es un consenso común seas migrante interno o inmigrante nadie quiere vivir alejado del trabajo nadie quiere vivir con problemas de brechas digitales nadie quiere tener dificultades para moverse entonces es algo común al ser humano por eso creo que todos aquí coincidimos que la vivienda tiene que ser un derecho pero se tiene que entender transversalmente porque es triste cuando los gobiernos locales te dicen que no tienen nada que hacer que no es su problema ¿cómo no va a ser problema para el alcalde de Iquique que las 10 manzanas que bordean el borde costero tengan riesgo de inundación tengan un alto riesgo de caída de vivienda porque están deterioradas tengan un alto nivel de riesgo de incendio y habitan muchas familias inmigrantes que están siendo abusadas o sea hay familias que con la Carolina lo hemos visto venezolanas recientes que han cruzado y que están pagando por una pieza por una cama tres mil pesos y por horas para dormir entonces ¿cómo no puede ser de responsabilidad de un alcalde eso? probablemente jurídicamente no pero deben tener lo otro lo dijo Miguel y fue la primera reflexión que tuve cuando llegué a Lue Rassuri y luego cuando voy al norte muchos de los inmigrantes están ocupando sitios abandonados por el Estado sitios baldíos sitios en desuso y ¿por qué más periféricos? porque a pesar de los desalojos hay más posibilidades de libertad respecto a lo que Miguel también decía o Felipe en el caso de Valparaíso a cómo construyen su vivienda porque por algo la construyen de hormigón armado o por algo toman la decisión de construirla con material ligero entonces ahí hay que a mí me encantaría que los inmigrantes ocuparan los sitios de Andrónico Luxi que están en Antofagasta que son sitios que están súper bien ubicados pero están cerca de territorios contaminados y en el fondo yo creo que ninguno de nosotros no viva en una zona de riesgo y en una zona de contaminación ¿qué quiero decir? que una política habitacional territorial tiene que entender que los problemas socioambientales y el riesgo no es exclusivo a una clase social lo otro que le hemos hablado con la Carolina en distintas instancias las situaciones migratorias cuando están más fortalecidas cuando las personas rompen con la brecha digital y lo hemos visto ahora en pandemia hay familias que no pueden acceder por ejemplo no tienen información a los subsidios habitacionales o los niños o niñas no han podido acceder al colegio en los territorios informales periféricos tugurios sean tugurios horizontales sean a la vertical etcétera entonces creo que tenemos que el gobierno tiene que fortalecer toda la política migratoria en las escalas de mayor proximidad de las familias migrantes porque ¿qué es lo próximo? obviamente la comunidad donde habitan ¿qué es lo próximo? la ONG que yo creo que es la que han funcionado mejor y seguir fortaleciendo las comunidades virtuales que los grupos inmigrantes tienen otra cosa que me parece clave que no me acuerdo si Miguel o Felipe también lo dijo es respecto a esto o sea el control de la luz de la aluvión lo que estamos viendo aquí en un macro campamento en Antofagasta esta imagen significa muchas cosas decirle al Estado y un poco Pedro Abramo lo menciona o la Teresa Calderas como decía Miguel nosotros estamos produciendo un territorio informal que es súper dialogante con lo que el Estado dice que es formal acá en lo formal tampoco tampoco se cumplen las reglas tampoco se respetan las reglas normativas entonces ¿por qué cargar al territorio informal tipo campamento con la responsabilidad de que no se está cumpliendo una norma si a veces el Estado y lo voy a mostrar en otra imagen no cumple la norma todos estos edificios están construidos en zonas de riesgo de tsunami todos toda la planta baja de Antofagasta está construida en zonas de riesgo aluvional y en zonas de riesgo por tsunami de distintas naturalezas entonces ¿por qué le echamos solo la culpa a los de arriba y los de arriba a veces tienen más conciencia el control de aluv y ahí en línea con lo que decía Miguel yo te leo harto Miguel con el tema la ciudadanía no es mi competencia pero te escucho porque porque de alguna forma aquí tenemos problemas o sea no porque te den el carnet de entidad cierto la idea más administrativa está siendo sujeto de nada sujeto de derecho de nada pero ahí tú Miguel lo sabes mejor pero lo que sí mostraba la imagen anterior es la reivindicación por loco es decir hay gente en el sur de Antofagasta que nos dice aquí no nos van a mover porque acá tenemos acceso al colegio a plaza a la playa a la vista la vista tiene un valor y lo otro que no pude mencionar nosotros hemos estado en cuadras donde los mismos vecinos nos muestran mire en la otra cuadra vive mi familia no es que yo esté propiciando que todo se tome en terreno pero hay una inscripción y hay una historia de tomas familiares que no es menor y por lo menos en el norte y me lo han dicho urbanistas especialistas no lo estoy inventando yo hay una alta producción de vivienda en sitios que hoy día son formales y que son viviendas hechizas como me dijo el Pepe Rosal la otra vez entonces bueno y el proyecto político creo que tiene que incluir al menos las cosas que con la Carolina para el otro Fondesit que yo lideré fuimos identificando los talleres no todos quieren permanecer pero hay un grupo que sí quiere permanecer y eso se materializa con lo que decía Miguel cuando construyen en hormigón armado cuando construyen más amplio incluso cuando uno les dice si nosotros le ayudáramos a planificar este territorio ¿usted estaría dispuesto a ceder un metro para ampliar la calle para que entre el carro bombero? claro por supuesto porque hay un proyecto colectivo hay otras familias que sueñan inmigrantes volver a sus países porque tienen su casa tienen la raíz tienen el ancla ya y hay otros que llegan al campamento o a distintos tipos de campamento llegan a la urbanización periférica siguiendo a la Teresa Caldeira porque ven que es un proceso de movilidad social la política de obsolescencia territorial y habitacional tiene que incorporar hay familias y aquí nos dicen varias citas nosotros tenemos rango de una encuesta que hicimos en Antofagasta de 3 a 8 millones de pesos que las familias han invertido incluso antes antes del COVID antes de que llegara el IFE y algunos subsidios a los que no todos pueden acceder porque tampoco saben porque también están carentes algunas o algunos de información y ahí las mujeres cumplen un rol importante la política habitacional creo yo y territorial tiene que considerar que al menos en el norte hay comunidades bolivianas aymara aymara chileno atacameños en Calama y en San Pedro que también están habitando informalmente por distintas razones entonces por eso yo siento que la política habitacional tiene que responder y no estoy diciendo que sea fácil antes decía que solo culpaba al Estado pero me doy cuenta que esto es más difícil porque se suman las cosas que decía Miguel nosotros nos encontramos ahora en Iquique con una cantidad de especuladores de urbanizadores piratas de 5 personas que están vendiendo terreno en alto auspicio que les piden a las familias reunir 5 millones y que supuestamente les dan garantía de que van a vivir ¿quién regula eso? ahí tenemos un gran vacío porque nadie lo está regulando y yo estoy segura que esto no es exclusivo ni al norte yo lo he visto en Santiago y me imagino que Felipe en Valparaíso entonces más allá del Banco del Suelo porque eso lo hemos discutido con Miguel con Techo con el mismo Javier Ruiz Tagle que ya hay harta literatura y vuelvo a insistir que no solo el mismo las familias están identificando sobre todo los inmigrantes que se unen a migrantes internos y que creen en un proyecto colectivo y que creen en la autogestión empiezan a buscar ellos los lotes disponibles para poder negociar pero sí creo yo que estos dos últimos puntos hay que nos falta que nos unamos más y discutamos decir quién regula el mercado del arriendo y no solo el arriendo porque el arriendo de alguna forma está regulado quién cómo regulamos el subarriendo y ahí ahí obviamente tenemos que invitar a colegas abogados que no lo hemos encontrado suficientemente porque hay todo un tema legalidad y legalidad que finalmente se culpa en inmigrante pero la ilegalidad la está cumpliendo la persona que está transformando un espacio sin los permisos necesarios y sin los derechos necesarios que debería garantizar y ahí hay propuesta de ley de los 60 que sería súper importante que veamos lo que sí hemos visto porque tenemos como todas lo que ustedes decían como reconoció los actores que intervienen en el mercado del arriendo y subarriendo que la familia al menos de Tuburio de espacios deteriorados centrales quienes viven en casa empiezan departamentos lugares centrales y precentrales cuando el trato es directo con el dueño o la dueña la condición de habitabilidad es mucho mejor hay que regular el precio de la vivienda porque en otras tablas que no quise colocar por tiempo nomás en el norte las familias están destinando más del 55% del ingreso per cápita al pago del arriendo o el subarriendo eso explica también eso podría ser una condición estructurante porque el territorio informal emerge no solo en la periferia sino que en las zonas rurales porque también es una estrategia que las familias que llevan inmigrantes más tiempo en Chile se están dando cuenta que arrendar más en las zonas rurales del norte o más en las zonas rurales de acá de la región metropolitana significa abaratar costo respecto a la materialidad ¿qué más? ah una imagen lo que decía Miguel esto es el paisaje de la permanencia y ahí esta es una cosa que me gustaría discutirla con Miguel o Carolina que nos ayudes ahí porque yo he sentido como dos grandes diferencias a usted Felipe no sé primero hay familias que nos dicen que hay una diferencia entre la toma y el campamento que la toma es como el acto político de tomar un suelo y el campamento para alguna familia no para todos es cuando yo tú ya estás construyendo tu proyecto para otras lo dicen al revés ojo pero me parece que interesante esa discusión y lo otro las mismas familias del norte o la toma 17 de mayo acá en Cerro Navia las mujeres nos han enseñado la diferencia entre la autoconstrucción y la autogestión y ahí quería preguntarle a Miguel porque la autoconstrucción y aquí estoy solo hablando de la Eli de la de la Ángela Popo de Flor de Población de Joana de acá o Charlie acá en la 17 de mayo en Cerro Navia que la autoconstrucción es el acto de construir materialmente pero la autogestión involucra la vivienda el barrio el colectivo e incluso cambiar sacar la idea de que ahí está el campamento sino como cómo se avanza del campamento al barrio a la villa y eso me gustaría complementarlo y aquí pasó muy rápido solamente podría tomar un minutito dale caro caro no es que podría tomar cualquier mapa y en la dimensión que sea las características que sean no voy a entrar en detalle porque lo dije las respuestas políticas y yo creo que ahí me voy a quedar caro no tenemos que solo no tenemos que solo responsabilizar al mismo yo creo que ahí hay un cambio una discusión mayor que tenemos que dar con los distintos ministerios con las distintas ONG y las comunidades migrantes muchas gracias Carolina no gracias a ti súper interesante todas las reflexiones y las conexiones también con las otras presentaciones Felipe te dejo a ti el micrófono tenemos hasta las 11 así que vamos a tener tiempo para para preguntas las pueden ir escribiendo por mientras en el chat para recogerlas apenas en la última parte gracias Carolina la verdad yo no voy a compartir de nuevo la presentación me iba a quedar con la última lámina de la discusión pero me parece más interesante articularlo con lo que han dicho Miguel y Yasna en el sentido de de tres dimensiones que yo creo que son más o menos comunes y que plantean desafío a cómo abordar el problema como en su en su complejidad con la política habitacional también con el mercado al arriendo y con el acceso a la vivienda yo creo que también nosotros encontramos y que me parece bien bien como central esa distinción que que hacía la llama entre permanencia y transitoriedad yo creo que ahí hay dos perfiles por decirlo así o dos como como tipos de de proyección que se hacen sobre sobre el territorio y sobre la sobre la permanencia en en las ciudades en Chile y en este carácter migratorio que que hacen una diferencia central en la manera de abordar la accesibilidad a la vivienda y la trayectoria residencial nosotros también nos observamos en el fondo mucha gente que que no estaba pensando en ningún tipo de permanencia más allá a pesar de que se van acumulando los años entonces a pesar de que la permanencia es efectivamente en tiempo muy larga pero en la en la proyección es la vuelta al país de origen y por lo tanto no invertir o optar a cuestiones de más largo plazo en términos de vivienda en la ciudad de destino y eso quizás tiene consecuencias sobre la precariedad ¿cierto? como una permanente transitoriedad y ese es un perfil que nosotros también identificamos y que es difícil de tratar porque porque como que descarta eventuales mecanismos por ejemplo de postulación a subsidio por ejemplo de involucramiento en una cierta política habitacional de impropiedad o en la que sea y por otro lado también aparecen los que efectivamente construyen con ladrillos como lo mostraba Miguel donde ahí sí quizás hay una cierta facilidad o un perfil un poco más factible de de proyectar o de integrar en una política habitacional más permanente y por lo tanto presionar a diversificar esa misma política habitacional esa distinción entre transitoriedad y permanencia yo creo que es bien importante pero es difícil de como de agrupar yo creo que está bastante mezclado que son complejos que de repente son cambiantes no sé si es una herramienta muy útil pero sí es una distinción conceptual que yo creo que hace una diferencia central por otro lado yo pienso que la crisis de la vivienda que mencionábamos bueno los tres pero que está como en la base de este tema o de esta relación entre vivienda y vivienda vuelve a presionar sobre la necesidad de diversificar los instrumentos o sea la política habitacional que tenemos no es imposible que se haga cargo de una cuestión como esta por los tiempos por los plazos por los mecanismos por las características de la vivienda por la localización por prácticamente todo entonces todas las iniciativas que han salido en el último tiempo de diversificación de los instrumentos por ejemplo el subsidio de la ley que es un programa bien criticado porque finalmente quita propiedad no es necesariamente como lo más deseado por las familias pero que diversifica un poco la accesibilidad a la vivienda podría eventualmente adecuarse a otro escenario o a otro tipo población pero también la vivienda colectiva las cooperativas o el fortalecimiento de la autogestión residencial o sea hay un montón de otras cuestiones que no están necesariamente en el centro de la política y tampoco rodeándola mucho no hay demasiados programas no hay mucho financiamiento es muy conservadora la política habitacional en Chile o sea seguimos con esta lógica del subsidio a la vivienda producida en el mercado y ahora más encima con poca producción se han construido muy poca vivienda en el último entonces la presión a la política como decía no achacarle toda la responsabilidad al mismo pero sí de poder abrir ese abanico o sea el mismo ha tenido este como gesto de diversificación de centralidad en algún momento o de mejorar la tipología habitacional la superficie la calidad la materialidad etcétera hay una serie de programas como periféricos al fondo solidario 1 por decirlo así que se han constituido en un discurso o un giro en la política habitacional pero en la práctica finalmente el que tiene más peso y más financiamiento sigue siendo el mismo hay un artículo ahí de Rodrigo Hidalgo y otros autores que se llama así ¿cierto? de discurso de centralidad pero prácticas de periferización porque hay una tensión en ese sentido yo creo que hace falta que este tipo de evidencia o de hallazgo o de como machaque en diferentes dimensiones ahora a propósito de la migración pero también en la política habitacional en general vaya presionando o empujando a esa necesaria como apertura de los programas y de innovación en la forma de proveer acceso al vivienda y creo que ahí hay una necesidad importante porque además en la dimensión específica de la política de arriendo la cuestión es una cosa mucho más más no oscura pero sí menos conocida ¿cierto? tiene muchos más como dimensiones donde la política no tiene ninguna posibilidad de regular el asunto entonces me parece que dejar la provisión de vivienda a la simple agencia de los migrantes y los migrantes o de los colectivos y de la autogestión finalmente o del campamento y valorar todo lo que ocurre ahí en términos de redes de capital de identidad de arraigo y de relación con el territorio es súper valorable pero tampoco debería ser como el instrumento o la manera en que esto se tiene que resolver es como dejar a que cada uno se las arregle como pueda en conjunto y en su capacidad de acción pero el Estado finalmente tiene que tener las herramientas para hacerse cargo de este problema y de estas nuevas demandas por acceso a la vivienda el mercado de arriendo tiene otras complejidades de por ejemplo regulación por ejemplo conexión entre oferta y demanda hay oferta de vivienda privada nosotros lo hemos visto en otros trabajos como de centro de políticas públicas cuestiones como en ese plano en el sentido de que falta intermediación entre oferta y demanda en buenos términos que permita regularizar por un lado la vivienda que permita flexibilizar ciertos requisitos que permita entonces conectar vivienda disponible que sea objeto de subsidio en este caso pero eso tampoco está contemplado para la población migrante sino que ya tiene un montón de barreras para la población como nacional digamos con la informalidad o con la falta de papeles o regularización de la población migrante es mucho más difícil que eso entre en régimen entonces yo creo que los desafíos como de política que planteaba Carolina en la segunda parte de la pregunta tiene que ver con esa diversificación con la capacidad de poder innovar en las formas en que el Estado ofrece apoyo a diferentes grupos de población y ahí vuelvo un poco a la primera distinción entre la transitoriedad y la permanencia o esa diferentes como anhelo o imágenes que se tienen respecto de la situación de vivienda en el lugar de destino entonces la responsabilidad un poco de la provisión de vivienda yo creo que no es posible dejarlo como al libre al libre gestión autogestión o que cada uno se las arregla como pueda llegando a las situaciones que mostraban en los campamentos o a los mapas que mostraba yo del éxodo hacia lugares que además también tienen características de riesgo socioambiental o sea el paraíso y las quebradas es un clásico en esos términos por lo tanto estamos como acumulando problemas en ese sentido y por otro lado también yo concuerdo con esta como mirada más más compleja de no solo vivienda sino que también el tema del trabajo y la informalidad laboral ahí están totalmente conectados al menos las 60 entrevistas que nosotros hacíamos en Valparaíso respecto de esa situación también entonces como solamente vivienda como de emergencia o solamente vivienda como de primera vivienda de acogida es una discusión un poco no muy productiva respecto de la permanencia general o la trayectoria más más permanente en el tiempo y por último la diversidad de la de la familia yo creo que también hay un tema que se tiende a homogenizar no sé si lo planteaba también en la presentación hay un artículo bien interesante sobre la en Argentina sobre la diversidad de las trayectorias residenciales de la gente que opta a la política habitacional y y relata un poco de eso ¿cierto? cómo y acá lo hemos hecho también cómo se tiende a poner en un mismo saco a todo el beneficiario de política de vivienda ¿cierto? siendo que las mismas trayectorias las mismas historias la misma composición de las familias súper heterogéneas y por lo tanto a lo mejor necesita respuestas heterogéneas también y en el caso de la población migrante eso es mucho más evidente quizá por nacionalidad por cultura por diferentes como características pero también por tipos de familias que se van constituyendo en el caso de la distinción venezolana haitiana es mucho más evidente porque son efectivamente dos mundos bien diferentes pero probablemente la diversidad de los campamentos que estudia Jasnau que vio Miguel eso también se manifiesta entonces son altas las cuestiones que yo creo que hay que mirar y conectar para no como fragmentar el asunto y verlo como parceladamente en el caso de la vivienda al menos lo que nosotros vamos a seguir haciendo en el minico es para terminarlo pero conectándolo con proyectos que vienen después es mirando la luz de la política de vivienda y específicamente la dimensión de la rienda que es la que yo estoy trabajando con más profundidad así que eso muchas gracias Súper Felipe muchas gracias a ti tenemos algunas preguntas del público las voy a ir haciendo y después bueno las van tomando para quien va dirigida Francisca Pérez dice muy buenos días muy interesante el coloquio una pregunta para Felipe respecto a las trayectorias de migrantes haitianos si es que hay antecedentes de cómo se han dado estas trayectorias en Santiago si es que tienes alguna referencia ahí y aprovecho complementar esa pregunta también si pudieras desarrollar un poco más esas trayectorias también en Valparaíso ¿qué elementos identifican ahí si es solamente como la discriminación o las mayores dificultades económicas que los llevan a tener estas trayectorias más diferenciadas respecto a los venezolanos que mencionaba otra pregunta es los migrantes que iniciaron sus procesos en barrios de esas comunas y que da el alza de los arriendos han tenido que trasladarse a campamentos pero dentro de la misma comuna si es que hay datos sobre este proceso especialmente en comunas como Estación Central y Quilicura que es lo que podría estar pasando en comunas más específicas en esas movilidades dentro de las comunas y agrego también algunas otras preguntas para el debate que las puede tomar cualquiera en estos procesos que vemos en los campamentos de mixturas entre distintos colectivos de migrantes pero también población chilena si es que ven que hay alguna suerte como de traspaso de experiencias de las formas de habitar que tienen los migrantes hacia las formas de habitar que tradicionalmente han tenido la población chilena dentro de los campamentos y si es que en ese caso podríamos estar como en presencia de una transformación también más profunda que la incorporan los migrantes pero que permea mucho más allá del hecho de ser extranjeros que permea las formas de habitar completas del campamento involucrando a los chilenos y otro tema que me parece también interesante que lo señalaba Felipe respecto de esas múltiples informalidades también como se van sumando que es verdad que ahí hay formas de ciudadanía hay formas de agencia pero también no nos tenemos que olvidar que muchos de los no todos pero muchos de los migrantes que están en campamentos también probablemente están trabajando de manera informal probablemente tienen estatus también informal entonces finalmente hay una construcción de un sujeto que desde una aproximación de la informalidad mucho más allá de la vivienda de las formas de habitar y que si es que eso de alguna manera y ustedes bien lo señalaban uno cuando analiza vivienda no tiene que centrarse solo en vivienda sino que está conectado con los otros elementos pero si en esos otros elementos también hay informalidad en esas otras dimensiones de la vida también hay informalidad entonces cómo se transforma quizás también en una forma de ser también que es como desde un lugar distinto abarcando digamos todas estas otras dimensiones eso para ir sumando a la discusión ¿Estoy yo? Sí dame nomás Sí, Felipe Sí, ya Bueno, gracias Francisca y Carolina por la pregunta yo no tengo antecedentes como con evidencia así del caso de Santiago como decía al principio esta es una impulsión a propósito del minicoes y del caso de Valparaíso que nos llamaba la atención de poder mirar con Elizabeth a lo mejor él tiene más antecedentes respecto de la población haitiana en Santiago así que no podría como hacer el paralelo con con el caso de Santiago sí me llamaba la atención como respecto ya más de literatura secundaria no tanto como de evidencia o de proyectos más concretos esto de la la relación entre centralidad y periferia ¿cierto? un poco lo que mencionaba Miguel a propósito del estudio de Sabatini Brain de hace un tiempo y de la geografía de oportunidades eso comparándolo con el caso de Santiago pero a lo mejor estoy descontextualizado o poco actualizado en esa discusión o en esos datos pero esa diferencia me parecía que era importante habría que ver cómo es específicamente en el caso de la población haitiana para Santiago y respecto a la trayectoria claro ahí la Elizabeth hacemos a veces ella ha hecho esta presentación la hizo en la conferencia de COES hace un tiempo y se nota como la diferencia de perfil pues ella pone muchas más citas y muchas más como argumentos del trabajo de campo que hicimos yo tiendo a ser más sintético pongo los esquemas de las barreras y de las estrategias pero claro ahí en las citas se muestra con mucha más profundidad o con mucha más carne en el fondo cómo es que va operando esa transición desde la llegada al centro hasta los puntos que mostrábamos en el mapa en los cerros o en Plasilla o en la altura de Viña del Mar y principalmente o varios o algunos de los elementos como de los ejes que nosotros encontrábamos ahí para esas razones del tránsito hacia allá tenían que ver con autonomía un poco lo mencionaba también en la presentación la presión que hay en la vivienda central del plan de Valparaíso de la primera llegada era bien impresionante en términos de restricciones de control de requisitos de en el fondo no había libertad en el propio espacio de la vivienda que es donde a lo mejor se necesita más y ese esa esa como idea de estar medio prisionero en el propio lugar de habitación es el que llevaba menos nosotros logramos rescatar a salir de ahí a escapar un poco de ese tipo de control y buscar mayor autonomía de tiempo mayor autonomía de uso del espacio mayor espacio también hay otras situaciones de abuso como de violencia o hasta violaciones como mencionaba en sus relatos también aparecen en Valparaíso entonces hay una inseguridad como física una inseguridad individual una inseguridad como hecha carne que hace que la cuestión sea insostenible también aparece una dimensión de la precariedad y de la mala calidad de las viviendas quizás eso es particular bueno en Valparaíso respecto a Santiago ¿cierto? llamaba mucho la atención a los entrevistados la mala calidad de las viviendas que se afectan para en el mercado informal del arriendo en el centro de Valparaíso tanto en las subdivisiones pero también en la materialidad o sea muchos relatos de filtración de humedad de malas conexiones eléctricas una serie de cuestiones que realmente no se condicen con el costo-beneficio no da para seguir ahí aunque sea en el lugar más central de todos porque los precios van a alza como mencionábamos al principio como mencionaba también Miguel los precios de la vivienda informal son bien impresionantes nosotros hicimos otro estudio no población migrante pero sí en Renca la cisterna y el bosque tratando de levantar la oferta de vivienda informal no de los portales inmobiliarios clásicos sino que como en el Facebook como en los circuitos más locales perdón y ahí levantamos cientos de casos de departamentos interiores de arriendo de piezas y que finalmente se terminan pagando el promedio de esos valores eran ciento ochenta y cinco mil pesos por una pieza doscientos paréntesis y tanto por un departamento interior entonces son precios que no se condicen con las características de lo que se está ofreciendo y ahí hay una otra razón que hace el exo este hacia los otros lugares al menos en el contexto de la conurbación del paraíso bien también tuvimos en algún momento ampliando la escala a toda la el área metropolitana del paraíso y hay otras como trayectorias a las comunas o más lejanas pero nos concentramos en este zoom en la conurbación digamos como en el Valparaíso Viña del Mar entonces yo diría que las trayectorias residenciales principalmente de este que mostramos en el segundo mapa de la población haitiana tiene que ver con esos tres elementos autonomía seguridad y precariedad habitacional voy a aprovechar de leer la última pregunta para que estaba también para para Felipe pero yo creo que Jasna y Miguel también pueden aportar aquí Tomás Bustamante buenos días gran instancia quería consultar a Felipe respecto al rumbo de esta diversificación de la política habitacional el manejo de la oferta demanda y otras variables en torno a la vivienda debiese ser abordada desde los gobiernos locales alguna entidad de gobierno central o de forma mixta cuáles serían las otras variables a considerar dentro de esta diversificación entonces para darle bueno espacio ahí a todos y las otras preguntas también que estaban Miguel Jasna en los minutos que nos quedan Dale Miguel yo mira no sé si puedo responder esa pregunta pero quería hacer comentarios de la ronda de comentarios que hicieron mis colegas brevemente si respecto a la ciudadanía algo que mencionó Jasna si ahí yo en realidad sigo la literatura más antropológica sobre esto y que dice que la ciudadanía claro en la tradición liberal y el modelo más normativo la formulación más normativa es efectivamente un estatus que se asigne individualmente y como que la gran contribución del estado moderno es reconocernos a nosotros cada uno de nosotros individualmente como ciudadanos pero aquí lo que me interesa más que nada más que ese la consideración de la ciudadanía como estatus es verla como una práctica ya como una práctica política de agentes que son capaces de impugnar las formas dominantes en que se administra la similaridad y la diferencia entonces por eso pongo la atención en la autoconstrucción en este caso como una forma de ellos mismos generar criterios de membresía que están por sobre o por el lado de la ciudadanía nacional y ahí yo creo que como a nivel de política pública podría ser creo que en el caso de los migrantes que efectivamente hay una condición diferenciada por su no nacionalidad es sumamente urgente buscar otras formas de reconocimiento y yo creo que la residencia y el acto de residir puede ser efectivamente una de esas formas hay experiencia internacional al respecto por ejemplo en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos o en Oakland en California migrantes indocumentados podían obtener tarjetas de reconocimiento municipal demostrando que vivían en la ciudad y a partir de eso podían acceder a ciertos beneficios ciertos derechos ir al hospital sin problema o incluso si te para un policía en la calle tú puedes mostrarle eso y te dará de conocer pueden ser cuestiones mínimas pero creo que ser urgentes porque la no tenencia de alguna forma de identificación o reconocimiento es sumamente peligrosa para los migrantes sumamente peligrosa sus vidas están en riesgo cotidianamente por lo mismo entonces creo yo que es necesario buscar formas alternativas y tal vez la residencia puede ser una de estas modalidades por supuesto esto no va a implicar que las exclusiones y marginalizaciones que cotidianamente viven se van a resolver de hecho veamos el caso de los chilenos somos todos ciudadanos pero sabemos que algunos son más iguales que otros siguiendo la vieja frase que más respecto a la diferencia entre toma y campamento si es interesante eso porque ahí uno podría abordar ese punto de distintas formas primero creo yo o sea no creo de hecho es así porque lo conversé con gente eso es una diferencia administrativa el campamento es el asentamiento que reconoce el ministerio entonces en el caso nuestro efectivamente los migrantes dicen esto es una toma y no un campamento pero lo hacen porque el ministerio aún no reconoce formalmente esta ocupación y una vez que lo reconoce ellos pueden entrar al programa de campamentos que busca cerrar y dar la solución etcétera pero si uno se va más hacia la historia puede ver que el concepto de campamento por ejemplo emerge en un contexto para responder a la estigmatización de la población Cayampa en apariencia son espacios similares pero uno tenía una carga mucho más negativa que es la población Cayampa y el campamento emergía como un espacio de acción colectiva de organización emulando muchas veces al campamento guerrillero por eso conocemos campamentos tan icónicos como el campamento Nueva Ladana que tenía sistema de seguridad interno etcétera sí y la toma al mismo tiempo al menos como se reconoce en la literatura más clásica de movimiento de pobladores era el ejercicio performativo colectivo de ocupar un terreno entonces hay un historiador que hace esa diferencia muy bien Boris Kofré tiene un artículo que creo que es del 2011 que habla sobre las tomas durante la unidad popular toma y campamento él dice ocurrieron cerca de 350 tomas pero ello no derivó en 350 campamentos porque muchas veces dos tomas formadas en un campamento o una toma era rápidamente erradicada y después se lo volvieron a tomar entonces no es exactamente lo mismo ahora lo interesante creo yo es ver cómo esas categorías toma y campamento se reformulan en el contexto actual y cómo la gente designa de una u otra forma a su espacio residencial ya y lo mismo uno puede hacer con el la categoría de población y villa la población está más estigmatizada que villa entonces la gente que viven viviendo en su ciudad suele decirle villa ese espacio y no población ya eso hay que verlo más endográficamente creo yo y dotarlo de contenido porque creo yo tampoco tiene mucho sentido usar la nomenclatura de la política pública al respecto campamento lo decir el mismo de alguna forma pero interesante ver de qué forma los mismos residentes les dotan de sentido a este a este concepto y por último la cuestión de la agencia que mencionó Carolina y bueno tres en realidad que tiene que ver con pienso yo con cómo entender el fenómeno del campamento de las tomas en un contexto de un mercado de vivienda perdón de una crisis de vivienda y un mercado bastante excluyente para algunos sectores y ahí yo creo que si es importante ver capacidad de decisión de agencia en estas trayectorias residenciales ya ahora la pregunta es que entendemos por agencia ya y ahí yo sigo a una antropóloga Saba Mahmoud que dice la agencia es una capacidad para la acción que los individuos despliegan en ciertas condiciones de subordinación entonces la condición a priori de esto es reconocer que ellos tienen una condición de subordinación pero que a pesar de esa subordinación son capaces de actuar agencialmente en la ciudad en la sociedad en el país ¿ya? ¿y por qué digo esto? porque he escuchado muchas veces esta idea de que la gente es expulsada al campamento y yo creo que sí estructuralmente expulsada porque hay una crisis de vivienda pero también hay agencia ahí también hay decisiones también hay estrategias ¿ya? y creo que eso se revela en la medida en que la gente valora posibilmente el campamento la toma cuando se lo compara al arriendo al arriendo abusivo al arriendo insalubre al arriendo que no tiene el espacio mínimo para albergar a una familia o para reunificar a la familia etcétera insisto sin desconocer todas las vulnerabilidades del campamento ni todos los riesgos que están expuestos riesgos que por supuesto como dice Yagna son construcciones sociales y que tienen una condición bastante clasista o sea uno puede hacer el mismo ejercicio en Santiago y decir bueno que viviendas están en riesgo y las viviendas del barrio alto también están en riesgo porque está la ¿cómo se llama? la falla allá de Ramón creo San Ramón no sé San Ramón San Ramón claro entonces riesgo estamos en muchos lados pero solo se utiliza como un argumento para despojar para expulsar a ciertas poblaciones que son las más excluidas eso nos quedamos así que le doy la palabra a Yagna no gracias Miguel y Felipe porque me suma lo que tú dijiste Miguel o sea yo no trabajo la ciudadanía pero me inscribo a lo que tú haces por la práctica política porque efectivamente estos hallazgos entre la toma y el campamento como se reconstruyen conceptualmente al menos yo lo sale como un hallazgo desde la investigación o desde la misma que la forma de educar que también las comunidades de mujeres inmigrantes te van manifestando y ahí yo estoy de acuerdo con que tenemos que indagar mucho más eso y generar nuevas propuestas y escaparnos un poco a las nomenclaturas que hace una parte del Estado no más que en este caso el mismo ahora yo quería responder respecto a lo que decía la Carolina de cómo se traspasa la historia y ahí pasan cosas súper interesante que un amigo colombiano caleño me dijo una vez señora usted está en Latinoamérica es decir la historia de la autoconstrucción y la autogestión es una historia de construcción latinoamericana entonces no es exclusiva a una condición claro ahora acá en Chile es cierto por una cosa racista y clasista hacemos el distinto entre inmigrante e inmigrante pero sí yo he sentido que en algunos campamentos en el norte los proyectos políticos y los niveles de agencia se logran mucho más fuerte cuando las comunidades hacen un primer acto político y contigo Carolina lo vimos en uno de los talleres en Villa Constancia al sur donde se inicia el barrio alto de Antofagasta el primer ejercicio que tuvimos que apoyar fue cómo se rompe por lo menos discursivamente y ojalá en la práctica esta idea de que sólo los chilenos migrantes internos tienen derecho a tomar su terreno y no los inmigrantes y ahí habían todas distintas disputas porque también habitan comunidades bolivianas cuyos antepasados vivieron en Antofagasta entonces un primer acto político fue romper las barreras romper discursivamente o en la práctica las barreras porque era la única forma que algunos en el macro campamento los arenales flor de población en alto justicio también lo logran es la única manera que nosotros tenemos de definir estrategias de negociar un lote negociar la permanencia o al menos escoger un lugar donde quisiéramos habitar en tanto inmigrante racializado es cierto hay toda una idea del racismo ambiental que yo lo trabajo harto acá desde la literatura de Laura Pulido entonces el romper la frontera entre tú y yo y quien tiene o no derecho ha permitido que en algunos casos la permanencia estando en un campamento sea mucho mayor respecto a otros grupos otra cosa que fue muy significativa en un taller que hicimos en noviembre en alto auspicio al taller estaba convocado flor de población con la Ángela Popo que es una de las grandes líderes de los movimientos viviendo en Chile inmigratorios llegaron mujeres chilenas y nosotros les preguntamos bueno ¿por qué llegaban? porque ellas reconocían que había un grupo de mujeres líderes colombianas bolivianas que había ya llevaban una carrera de aprendizaje quienes podían orientarla mucho más en cómo asegurar la permanencia en el campamento o cómo simplemente evitar tener que pagarle a alguien que le estaba cobrando por un terreno que no era es decir se pone en valor el conocimiento que han tenido otras líderes y se traspasa como la el aprendizaje en el acto de tomarte el terreno y de reivindicar una permanencia una vivienda más digna y lo otro lo que mencioné es decir muchas de las familias sobre todo las comunidades colombianas chilenas muchas de ellas tienen en las trayectorias residenciales inmigratorias que nosotros le hacemos muchas de ellas cuentan en sus historias de vida cómo accedieron al terreno nosotros le preguntamos cómo accedieron al terreno es decir se traspasa incluso de generaciones especialmente yo diría en estas dos comunidades información respecto a la autoconstrucción y la autogestión como una alternativa distinta de producir territorio y ahí viene lo que decía la Carolina es decir cuando uno trabaja con las comunidades camina con ellos le hace sus historias de vida o les pregunta cómo es la vida cotidiana claro ahí viene lo que decía Carolina y lo vimos con ella también en el otro minicoe entrevistando venezolanos haitianos en Santiago etcétera o en Iquique se superpone la informalidad y hay como un correlato y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Miguel en Francia también en Ecuador en las trayectorias migratorias gran parte de los inmigrantes que hemos entrevistado que han llegado al norte dicen que en América Latina el lugar donde entre comillas mejor los han atendido o se han sentido con sujetos de derecho a pesar de su condición de irregularidades en Ecuador entonces uno mira después Ecuador y antes de la constitución y los cambios legales a las personas al igual que en Francia bueno ahora en Francia está un poco en cuestión pero voy a citar mejor Canadá o lo que decía Miguel en Estados Unidos pero en Canadá y en algún momento en Francia y en Ecuador les entregan una tarjeta transitoria que les permite acceder sin problema a la salud a la vivienda con ciertas permanencias les dan una temporalidad pero se monta lo que hemos hablado con la Carolina toda una red de información de acceso al trabajo de acceso a la salud de acceso a la vivienda de derechos que debiesen reclamar a pesar de que no tengan su DNI o su carnet de identidad que se yo que permite y facilita es decir para demostrar la literatura que mientras más acceso a la información tengan las personas indistintamente la situación migratoria son personas que tienen mayores posibilidades de insertarse en los territorios donde van llegando entonces estoy de acuerdo con lo que dice Miguel y espero que podamos avanzar hacia eso Bueno muchísimas muchísimas gracias ha sido un espacio muy rico de compartir de compartir los distintos trabajos investigaciones resultados las reflexiones yo creo que hay retroalimentaciones en todos sentidos así que quería agradecerles muy especialmente a los a los presentes que presentaron y dejarlos invitados vamos a tener como les decía al principio toda una ronda de coloquios este año vamos a tener uno por mes con distintos temas vamos a estar dedicados el primer semestre a temas vinculados con el espacio migración y espacios de múltiples formas este fue el primero vamos a ver a guardar otros temas como habitabilidades convivencia fronteras todas distintas formas de apropiación de los espacios y después vamos en el segundo semestre vamos a ir tomando otros temas también como política y temas vinculados con educación en fin va a estar súper súper interesante así que los dejamos a todos invitados desde ya que estén atentos y muchas gracias y que tengan un muy buen resto de vida gracias 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 a ustedes chiquillos y Carolina gracias Macarena también gracias chao nos vemos chao 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 Gracias.